Saludos nintenderos, el Super Mario Maker 2 Direct ha estado cargado de contenido, quizá demasiado concentrado incluso. Han ido primero con las cosas básicas, que ya conocíamos del anterior juego de Wii U. Después han pasado a las novedades de construcción, interruptores, cuestas con diferentes inclinaciones, agua o lava que cambia incluso de nivel, la garra oscilante de Super Mario Land, la cámara móvil con diferente velocidad, crear niveles verticales, parar la cámara en diferentes situaciones, más enemigos como grandes Bilbala, huesitos sobre los que ir montados y recompensas como grandes monedas. Por supuesto se han añadido nuevos efectos, pasamos a un plato fuerte, modo cooperativo en el editor de niveles junto a un segundo jugador, por fin podremos construir en compañía. También podremos completar los niveles cumpliendo ciertos objetivos, como no sufrir daño por poneros un ejemplo. Se ha presentado también el modo historia. Después de que el castillo de Peach es destruido, comienza una labor de reconstrucción con monedas, conseguidas a medida que jugamos niveles del juego. Estas fases nos mostrarán todas las técnicas y secretos para sacar el máximo provecho posible a las herramientas de Super Mario Maker 2. Se han añadido multitud de nuevos entornos al juego, como el desierto, el cielo, el bosque o la nieve. Otro añadido muy interesante, la luna. Con ella podremos hacer los escenarios de noche, cambiando los enemigos o ciertas condiciones como la gravedad. Ahora podremos enfrentarnos a un fuerte viento en el desierto o descubrir peligrosos enemigos nocturnos. Maker 2 también tiene contenido de Super Mario 3D World, empezando por Mario Gato, que puede trepar entre otras habilidades. Este modo no es compatible con los otros, por lo que no se podrá cambiar entre un tema y otro. En realidad este Super Mario Bros. de 3D World añade una cantidad de mecánicas enorme, nunca vistas antes en un juego de Super Mario en dos dimensiones. Por ejemplo el coche de Koopa, nos hará atravesar las fases a toda velocidad. También se incluye a Pum Pum como enemigo, Bill Banzai que vienen del fondo, más enemigos clásicos e incluso Bowser Gato, uno de los enemigos más esperados. En el modo online podremos elegir ciertas configuraciones de las fases antes de jugarlas, añadir me gusta, comentarios con dibujos o descargarlos para después jugarlos offline. Los perfiles de creador irán creciendo con puntos, que permitirá subir de rango y obtener así medallas, nuevos trajes y estilos para nuestro avatar, que en principio tienen la misma pinta que los Mii, y competir además en un rango global para disputarse el puesto a mejor creador. Se confirma el modo multijugador online de Super Mario Bros. en cualquier tipo de estilo de juego tradicional, jugando contra el resto o colaborando. Este estilo de juego competitivo tendrá su propio filtro de búsqueda de partidas, así que apuntan a que será muy popular. Se podrá jugar tanto online como en modo local de hasta 4 personas. Eso sí, cada una de ellas tendrá que tener su copia de Super Mario Maker 2, además de su Nintendo Switch. Nintendo también ha presentado los cupones de juego, dos juegos de Switch por 100 euros, poca oferta aquí la verdad. También se ha confirmado que Mario Maker 2 tendrá su propio torneo invitational en el E3, así que preparaos. Y hasta aquí el resumen de Super Mario Maker 2 Direct Nintendo. ¿Os ha gustado? A nosotros nos ha parecido el campanazo que llegue, por fin, el primer juego de Mario Bros. con modo online. Estamos deseando probarlo. Un saludo y hasta otra. ¡Suscríbete al canal!